¿Quieres ver cómo cocino un sándwich de jamón serrano y queso y unas verduras riquísimas sin manchar nada en un grill eléctrico? Pues te lo voy a enseñar ahora mismo Hola, un día más te doy la bienvenida a mi canal, si es la primera vez que vienes mi nombre es Belén y estoy en mi salsa Me han enviado este grill eléctrico de Sonifer para que lo pruebe y te cuente que me parece, así que eso es lo que voy a hacer Ya lo he sacado de la caja y este es su contenido Te voy a explicar un poquito su funcionamiento y después hacemos un par de recetitas Esta parrilla o grill tiene un diseño pequeño y muy compacto Nos viene con esta especie de espátula que nos va a servir para rascar un poquito si se nos queda algo de grasa pegada Y también nos trae un par de pincelitos que nos van a servir para engrasar las placas También incluye esta otra pieza que es un recoge grasas Deberemos colocarlo en la parte frontal de tal forma que cuando estemos cocinando toda la grasa, el aceite que vaya cayendo se irá escurriendo y caerá dentro de este recipiente De esa manera evitaremos manchar y ensuciar En el lado derecho encontramos esta palanca de seguridad que nos indica la posición abierto y cerrado Esta deberá estar en posición open o abierto si queremos abrir el grill Para guardarlo es mejor poner la posición lock o cerrado De esa manera podremos guardarlo con la seguridad de que no se nos va a abrir Este grill lleva dos planchas compuestas por un material antiaterente de alta calidad Una plancha en la parte inferior y la otra en la parte superior He de aclarar que este modelo solo se abre hasta un ángulo de 90 grados La puesta en funcionamiento es muy sencilla Solo tenemos que enchufarlo y veremos como se enciende la luz roja En la parte superior se encuentra esta rueda que es el selector de temperatura Seleccionamos la temperatura deseada y veremos como la luz verde se enciende La luz verde permanecerá encendida hasta que las placas alcancen la temperatura correcta Cuando veamos que se apaga la luz quiere decir que el grill ya está listo para cocinar Así que voy a aprovechar para cocinar unas verduras a ver qué tal quedan Aquí tengo ya estas verduras cortadas Unos trocitos de calabacín, berenjena, zanahoria y unas rodajitas de tomate Antes de cocinar es conveniente engrasar la placa inferior con un poco de aceite de oliva Mi consejo es que tengas a mano el cuenco con aceite durante todo el tiempo de cocinado Para ir engrasando de vez en cuando Ahora distribuimos todas las verduras por la superficie de la placa inferior Cuando ya las tengamos todas colocadas Pincelaremos la superficie de las verduras con el mismo aceite de oliva Y por último le voy a añadir un puñado de sal gruesa Cerramos el grill para que las verduras se cocinen por ambas caras a la vez De vez en cuando podemos abrir el grill para vigilar que las verduras no se nos quemen Y cuando veamos que ya están en su punto las podemos retirar a un plato para servir La verdad es que han quedado con una pinta estupenda Están riquísimas Las verduras a la parrilla es mejor comerlas inmediatamente recién hechas calentitas Que es como más ricas están Si no frías ya no es lo mismo Pues tengo que decir que me ha gustado como me han quedado las verduras en este grill eléctrico Ahora vamos a preparar un sándwich o bocadillo de jamón serrano y queso Que ya verás que cosa más rica A ver que tal nos queda Para este bocadillo o sándwich tengo ya cortadas unas hojas de lechuga Unas lonchas de jamón serrano Unas láminas de queso, en este caso es queso manchego curado Y unas rodajitas de tomate Aparte voy a machacar en un mortero un diente de ajo Para ello lo corto en láminas Le añado un puñadito de sal para que no salte Y ahora lo voy a triturar con el mortero Le añadimos un chorrito de un buen aceite de oliva virgen extra Y seguimos machacando un poquito más Hasta conseguir que nos quede como una pasta Ahora lo vamos a depositar en un cuenco Y le añadimos una pizca de orégano Mezclamos un poquito más Y como veo que se ha quedado un pelín espeso Le voy a añadir un poco más de aceite de oliva Ahora ya veo que está perfecto Así que lo reservo para después Voy a abrir el pan en dos rebanadas Yo estoy utilizando pan Pero si quieres también puedes utilizar pan de molde Lo voy a rellenar primero colocando una capa de hojas de lechuga Seguidamente le voy a colocar las lonchas de jamón serrano Encima de este pongo las lonchas de queso Como te decía yo estoy utilizando queso manchego curado Pero si quieres puedes utilizar queso en lonchas Y por último ya le coloco las rodajitas de tomate Cerramos el pan Y ya lo tenemos listo para llevar al grill Simplemente así ya dan ganas de darle un buen mordisco Pero vamos a terminar porque nos queda lo mejor Vamos a ir preparando el grill Para ello lo enchufamos Seleccionamos la temperatura Y esperamos a que el botón verde se apague Lo cual nos indicará que ya está listo para utilizar Una cosa importante Cuando el grill esté caliente Lo único que podemos tocar es el mango Que siempre se va a mantener frío Y ahora viene lo más rico Antes de introducir el bocadillo en el grill Vamos a untar toda la superficie con el majado de ajo Que preparamos al principio Esto le va a dar un sabor espectacular a nuestro sándwich Untamos primero por una cara Después por la otra Cerramos el grill para que se cocine por ambas caras Esperamos unos minutos Y listo Lo retiramos Y no es por nada Pero no veas el olorcito tan rico que tiene esto Al igual que con las verduras Este sándwich hay que comérselo calentito Así que yo no voy a esperar Que tengo unas ganas locas de hincarle el diente Tengo que decir que tanto las verduras Como el sándwich Han quedado genial en este grill Si te ha gustado y quieres echarle un vistazo En la caja de descripción debajo de este vídeo Te dejo el enlace de compra a un precio fantástico Además también podrás acceder a una promoción Con productos a precios muy interesantes Que durará hasta finales de septiembre Y nada más Espero que te haya gustado Si no lo has hecho todavía Suscríbete a mi canal Un besito Y nos vemos en la próxima receta Chao